Música Muchas personas todavía no saben cómo reaccionar Bueno mire, dígame Alberto espero que cumplas todas las promesas que prometes Porque ya no se puede más Estamos al horno si esperamos el segundo semestre Por este gobierno, estamos cada día peor Los criaturas no comen Los viejitos no tienen medicamentos Hizo todo lo que no tenía que hacer Espero que no sean promesa Les habían prometido algo, son organizaciones sociales Que cumplas lo que decís Te agradezco mucho Por que me escuchaste Adiós Hola Mauricio Mira soy una ciudadana común Simplemente amo a mi patria Soy argentina Soy nacionalista Soy gorila Quiero a mi país Ya está, ya está, fue, ya está Con defectos y virtudes Te elegí y te voy a volver a elegir Porque amo a mi país y a mi patria Te lo vuelvo a repetir Me parece que ya se ha hecho este pesado, gravoso Primero buenas tardes Hola Y los voy a mirar a los dos Uno Uno que nos dio la democracia Con la que se come, con la que se cura y con la que se educa Y a pesar de la hiperinflación Felices Pascuas Nunca nos fundió como este sí acá Un médico allí a la izquierda por favor en la tribuna Donde nunca pensaste en los trabajadores Y somos los que realmente le ponemos el país y le damos Soy laborante y tiro pa' delante O sea, le ponemos lomo al país y le damos fuerza todos los días Lo que como me lo gano con el lomo Nos fulminaste ¡No se inunda más! Hoy ya ni llegamos para pagar los impuestos Y le dijo todo lo que se había guardado durante dos, tres años, más o menos Un buen discurso No veo la hora que te vayas, que llegue el 10 de diciembre, por favor En octubre, mucha, mucha, mucha Mucha muchacha Mucha muchacha Fuerza Mauricio Y somos muchos los que te apoyamos Soy gorila Bueno, Messi Hola Vos sos el ídolo del fútbol Yo no sé si vamos a arrancar hablando de fútbol, no conviene, ¿no? Soy un capo y nadie va a lograr lo que vos pudiste hacer en todo este tiempo ¡Oye! ¡Besí, Messi no es un teatro! ¡Un maestro es un maestro! Quiero que salga campeón con Argentina y ganar el mundial que viene Bueno, yo parecía el futuro muy lejano ¡Ah! ¿Então, comenzó? ¡Ah! ¡Então, yo quería decir que você es muy lindo, muy lindo! La conocí el otro día y ya la quiero ¡Más, infelizmente, Neymar es mucho mejor que vos! ¡No te calentes! ¡Ok! Querido Hapkin Hapkin ¿Cómo estás? Alejandro, acá de Zona Sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacerte en el amor y de dónde estás Espero que no nos falle ¡Taxi! Espero que no se te suman los humitos a la cabeza Que no te contagien los demás políticos, que sigas siendo humilde Me parece que se le empiece a venir la noche Que no te olvides de nosotros y que trates de mejorar el servicio de transporte urbano Porque hace años que estamos pidiendo lo mismo y no nos dan bolilla Te lo pedimos encarecidamente lo que nos manejamos en colectivo, ¿sabés? ¡Bravo! Te lo vamos a agradecer de corazón, negro Un abrazo Ok Espero tu respuesta pronto ¡Gracias papá! General Juan Domingo Perón Hola Fuiste y será extraordinario Mirá que se habló mucho de la profecía ¿Ah? Que la dijo Parravicini La profecía que va a aparecer el hombre de Gris en la Argentina De la última vez que fue a mi casa todavía queda media botella de vino General, usted está adelantado 150 años Para todo el mundo Ya se están peleando Estados Unidos, Rusia, todo Es la mejor filosofía de todo La tercera posición en el medio ¡Mira, pero, caco! Y repartir a todo el mundo, a la gente pobre, a los trabajadores Y entonces el obrero dice Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo, y el pedazo no está El peronismo es la profecía El hombre de Gris, el peronismo transformado en la idea más popular del mundo Hasta luego, general ¡Mira, pero, caco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!